¡Aplausos! Pero ahí hay muchos amigos, tengo muchos amigos en ese lugar, así que un beso para Carlitos, un beso para Franco, a Pampito, lo vi antes de que vaya para allí, para vos un abrazo enorme y besos a tu vieja. Gracias, gracias que nos está mirando Coca, así que le mandamos besos las dos. Ahora, ¿imaginaste en algún momento de tu vida estar en el ojo de la tormenta por haber sido ciberextorsionada con pornografía, Fanny? Por favor. Escúchame, estuve siete años yendo y viniendo a Catamarca por el crimen de María Soledad. Descubrí la mentira de Adolfo Rodríguez Sá, cuando todos los periodistas decían otra cosa. Hice tantas cosas, estuve en la tablada, estuve en Bulón cuando los tanques caminaban por las calles y resulta que soy tren topic porque el año pasado me bombardearon con mails. Entonces, contame un poco porque quizá la gente no escuchó demasiado de la historia o escucharon por arriba. Básicamente lo que recibiste es una catarata de mails donde te decían que sabían de tu material prohibido y te pedían dinero a cambio. Básicamente, esto pasó el año pasado, ustedes que eran mis compañeros en DDM, lo saben porque yo les contaba cómo puedo sacarme esto de encima. Básicamente, llegó un mail en inglés dirigido a mi nombre, a mi usuario. Mi usuario no tiene mi nombre, mi usuario es neutro, es asexuado. Es como si yo hubiera puesto, amo el chocolate. Ah, claro, ok. No se sabe si sos hombre o mujer. No se sabe si soy hombre o mujer. Pero sí lo que decían, el mail era muy largo y en inglés, y decía, hi, sin miedo. Por supuesto, nosotros hemos hackeado, tenemos un aparato dentro de tu computadora y te queremos felicitar por los videos que elegís y además te hemos filmado y tenemos la lista de tus contactos. Y era largo y al final decía, si no nos depositás 2.500 bitcoins o 250, ya no me acuerdo. Pero yo les mostré que todavía les dije... Sí, 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 2.500 me parece que eran. Sí, dólares. Creo que eran 2.500 bitcoins. Bitcoin es una unidad de moneda virtual. Sí. Para explicar facilito. Sí, que no sé qué es lo que podés comprar, pero no importa. La cuestión es que si no depositaba eso, iban a mandarle a todos mis contactos mis fotos. Como yo nunca entré a una página pornográfica y nunca me saqué una foto porque no sé ni dónde está la camarita de la computadora, entonces decidí no hacerle caso. Pero todos los días me llegaban dos o tres con distintos remitentes. Me llenaban la casilla, o sea, me abrumaron con... Entonces comenté con gente amiga, me dijeron denunciarlo. Fanny... Digo, no lo voy a denunciar porque tengo que dar mi nombre y apellido si lo denuncian. Y ellos no saben quién soy. Claro. Ahí va. Cosas que tenemos en poder los mails y... Algunos son tremendos, ¿eh? Son medio asquerosos, ¿eh? No. ¿Eh? Pero te diste cuenta que... En inglés, pero... ¡Uf! Son... Sí. Lickman. No, no, terrible. No, no, no. Chicos, por Dios, esto... Yo tengo una amiga... Diga, diga. Habla perfectamente inglés porque vivió muchísimos años en el exterior. Y entonces se los mandé a ella para que me los traduzca. Y dije, es un espanto esto. Es muy fuerte. Pero acá me parece que se hace pie en la confusión que vos dices. Porque básicamente le están hablando a un varón, ellos creen, ¿no? Porque le dice, vas a durar más en la cama y te vas a poner duro más rápido. Sí, pero dice todo eso. ¿Y eso te mandaron, Fanny? Pero dice eso, Fanny, o no. Es una cosa de locos. Es decir que mi marido... Tu marido se pone duro rápido. Mi marido ya falleció porque si no se los podía haber dado a mi marido. ¡No! Ahora, tú ibas a creer que le estabas haciendo infierno. ¿Qué querías agregar, Franco? No, le quiero preguntar a Fanny, verdaderamente, vos empezaste diciendo, Fanny, fui trending topic y no por alguna cobertura periodística. Periodística, no específicamente por tu glorioso trabajo periodístico. ¿No te parece que de algún modo ser trending topic, ser hoy objeto de comentario, Fanny, tiene que ver con una especie de burla porque sos una persona con determinada edad y aparentemente por eso no podrías, por ejemplo, ni siquiera tener sexualidad? Digo esto porque como hoy la cuestión de los adultos mayores es tema total, ¿no? ¿Qué hacen y qué no hacen los adultos mayores? Digo, yo lo leí de esa manera. El episodio lo interpreté de esa manera. No, vos sabés que lo que pasa es diferente. Yo en un Twitter hoy, contestándole a alguien, le dije, yo porque no me interesa, porque a mí no me calientan las películas pornográficas, y cada cual es dueña de hacer lo que quiera. Si yo realmente hubiera estado viendo películas pornográficas, es mi vida y yo hago lo que quiero con mi vida, ¿entendés? Lo que me molestó fue que alguien extorsionara a otra persona por lo que otra persona libremente hace, ¿entendés? Porque debe haber gente que se sintió muy mal y muy asustada. Y sí, cayó en la trampa. Fanny, yo anoche hablaba con vos y estabas bastante mal y bastante preocupada. Bueno, me dijiste que lloraste porque entraste a leer los comentarios de este trending topic que tú viste. No, 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 terrible. Porque decían cosas horribles. Y yo soy madre, soy abuela, soy bisabuela. ¿Te imaginás que mis nietos lean las cosas espantosas que pusieron? Gente que no conozco y que no me conoce. Claro. Pero además de decir que igual ayer hubo... La verdad me cuesta pensar que haya gente que va contra vos con la trayectoria que tenés, con lo que significás, por algo que contás que es absolutamente ajeno y de lo que fuiste víctima. O sea, estamos locos. Y que además lo denuncié para que la gente sepa que están haciendo... Se llama phishing. Tiran la carta y alguien se engancha, engancha. Había otra cosa que quería aclarar Fanny. Porque claro, en esta confusión, lo que decían o lo que escribían es que creían de que Fanny tenía un video de este tipo. Entonces Fanny quería aclarar esto. Me dice, quiero aclarar que no tengo un video. Pero además quiero aclarar otra cosa. Que a mí me llamaron. Yo no fui a los medios a hacer, viste, poner la carita para que la gente hable de mí. Es algo que dije, bueno, si a otra gente lo está recibiendo, está bueno que sepan que no es la única persona que lo recibió. Claro, sí. Y que no caigan en la trampa. Porque yo escuché que contaste que en algún momento contestaste un mail, no de estos, pero donde te ofrecían una suerte de... No sé si era una recompensa, un celular gratis, algo así. Y que contestar ese mail después te implicó bancarte el vuelto de todo lo que vino detrás. Sí, que sigo recibiendo que me venden termómetros y no sé cuántas cosas más. Todo en inglés. Así que esto viene de Estados Unidos. Claro. Por eso me parece que... Quiero decir algo que no tiene nada que ver con esto. Quiero realmente decir que hoy se fue un grande, una persona irrepetible, que quise mucho y que yo fui locutora en el programa La Oreja de Marcos Musto en Radio El Mundo. Lindo, qué lindo. Bueno, viene excelente tu comentario, Fanny, porque está bueno que no pase desapercibido. Murió un emblema del humor argentino, un hombre que con Le Luthier ha hecho la historia grande del mundo del espectáculo. Se fue a los 77 años después de padecer más de un año de una enfermedad que finalmente fue incurable, irrecuperable. Yo soy cuidadosa con las palabras porque me parece que su familia y su entorno lo han sido y yo no quiero nombrar aquello que ellos no han nombrado, pero es una pérdida irreparable para el mundo del espectáculo. Están devastados sus compañeros, emitieron un comunicado y hoy mucha gente, desde Luis Brandoni hasta Mirta Legrán, que habló con Pampito, lo recuerdan con total cariño y admiración. Es que era un ser humano maravilloso y estoy segura que su hija va a seguir la trayectoria del padre. Mira. Sí, Pampi, si querés sumar... Sí, Lucía es una excelente actriz. Si querés, Fanny, escuchamos, Pampito nos va a leer los mensajes de la señora Mirta Legrán, que también quiso despedirlo con palabras muy cariñosas. Le escribí a Mirta hoy, mientras estábamos en el programa, porque vi que estaba circulando una entrevista de ella, y bueno, ella me dice que lo recuerda como un ser adorable. Lo vi con Le Luthier el año pasado en el Radio City, en mi vida me ha reído tanto, pobrecito, caminaba con dificultad, me dice Mirta. Con él, dice, muy linda entrevista, se fue un grande, tenía la voz más seductora, la dicción perfecta. Adiós, querido amigo, nunca te olvidaré, ya estás en el cielo. Esto me escribí a Mirta. Hermoso, bueno, lindo el recuerdo entonces, Fanny. Sí, pero quiero volver a vos, porque me quedé pensando en esto que decía Pampito, que te vio tristona ayer, que un poco padeciste el rebote de todo el tema, y bueno, me parece que no al lugar, no al lugar esa mirada. También, también quiero decirte Marina, que en el día de hoy estuve viendo unos twitters maravillosos que eran una caricia al corazón, lo cual hizo que bueno, que me olvidara de lo que leía ayer tan desagradable, y pensara solamente en la gente que realmente sabe quién sos. No, pero aparte que no tiene que leer, yo le decía, con Marina nunca leemos, le hablaba ayer, digo, no lees a Fanny, porque le pide una cloaca eso. Nunca, de ninguna manera, no, 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 porque casi nada bueno sale de allí. Es que yo ni sabía entrar, me dijo, Pampito me dijo cómo entrar a Trending Topping. Sí, bueno, ¿y vos qué le enseñaste a vos? No, Pampito o Gastón. Dios mío, Carlos te quiere hacer una consulta, Fanny. Dale, ¿cómo estás, Carlos? Sí, Fanny, conociendo bien, gracias, realmente muy feliz y contento de que estés en el programa. Yo lo que quiero preguntarte es lo siguiente, Fanny, vos consultaste a un abogado, consultaste a un especialista, ¿vas a llevar adelante alguna acción para frenar esta andanada de mails que estás recibiendo desde hace un tiempo? ¿Sabes qué? Yo pienso que no hay que pagar por el pito más de lo que el pito vale. ¡Epa, Fanny! ¡Epa, eh! ¡Ya bien! Va, 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 va. ¡Ya bien! Sí, 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 tiene razón. Nunca mejor dicho. Y más allá de esto que tomamos con humor, Fanny, la pregunta es si tenés algún tipo de pista de por qué vos, de por qué a vos, de si alguien pudo haber usado tu computadora para mirar alguna web triple X, ¿sabes? Mira, el otro día, el otro día en el programa de Ángel de Brito había un especialista y dijo que entran a una especie de, no, no, no me sale la palabra, pero es como un banco de datos. Claro. Ellos tenían la primer, la primer, este, contraseña que yo le puse a la computadora hace 12 años. Claro. ¿Entendés? Entonces ellos entran diciéndote que tienen tu contraseña. Claro. Cuando me dijeron, cuando me pusieron qué contraseña tenían, yo digo, yo ni me acuerda, yo ni me acordaba que tenía esa contraseña. Pero ellos la sabían. Claro, entraron por ahí, entraron por ahí. Obvio. Fanny, te quiero... Entonces, a todos los que están. Sí. No, te quiero agradecer... En el banco de datos. Nos quedamos sin programa, yo me quedaría charlando contigo hasta las 8 de la noche, pero viene Maju Lozano, el Noz, y así que nos tenemos que despedir. Gracias por haber estado ahí. Te quiero mucho, mucho, mucho. Y muchos besos a ustedes. Podemos seguir charlando, vienen a casa después, si desde el balcón... No, de balcón a balcón hablamos. Dale, pasamos con el auto y nos saludamos de balcón a balcón. Te quiero, Fanny.